Rápido, utiliza mi código recargado777 si no quieres que este gatito caiga en la lava de Minecraft Ah, que no me crees Tienes una última oportunidad, acabo de regresar el tiempo, así que tú sabrás Utiliza el código recargado777 en la tienda de Fortnite El mejor código de todos que salva gatitos y aparte de eso, te permite participar en sorteos increíbles del canal Utilízalo ya De todos modos, lo voy a quemar La gente no para de preguntarme si el sorteo de Deadpool se reanuda o sigue el de los padres de la talla Como ya lo dije ayer en el video de anoche, lo comenté y lo dejé bastante claro Si no lo viste es porque seguramente no tuviste tiempo o lo que sea, ¿verdad? Pero claro, el sorteo de Deadpool se ha reanudado y finaliza el día de hoy por anoche Para participar solamente tienes que utilizar mi código de creador recargado777 en la tienda de Fortnite Y estar suscrito a mi canal con campanita activada Aparte de eso, sacarle fotos a esos dos pagos y me verlas por mi Twitter El día de hoy estamos aquí para resolver el desafío de... Desbloquea o consigue o busca o encuentra el flotador para piscinas de Deadpool LOL Si, está medio inundado, si te soy sincero Y vamos a ver ahora si los desafíos, a ver, ¿qué nos dice? Dice, a ver, dice Encuentra la colchoneta de Deadpool Vamos a ver donde se encuentra la colchoneta Tengo la sospecha muy fuerte de que se encuentra aquí En efecto, la colchoneta se encuentra aquí, en este lugar Yo pensé que se iba a encontrar en el yate Pero ya vimos que no Entonces ya conseguimos la colchoneta Y ahora el siguiente desafío es que vayamos a buscar Pues... A chingar nuestra madre Básicamente, no, no El siguiente desafío es Vayan a la fiesta del yate de Deadpool Para así poder desbloquear el nuevo estilo de Deadpool de esta semana Vamos a irnos rápidamente Creo que basta con que vayamos a modo refría de equipos Y ahí mero podamos conseguir esto Ok Se supone que la colchoneta También se había filtrado que iba a estar en otro lugar Pero tal parece que no Que en efecto se iba a encontrar aquí Entonces ya saben chicos Si este video les sirve para poder encontrar la colchoneta de Deadpool Que se encuentra aquí Por favor de comentar si me sirvió Y pues no sé Para que así la gente nueva que vaya viendo este video Y vea al principio el video y diga Ah, pues este video sí sirve Y no crean que es algo falso Pero de todos modos chicos Ok chicos Ahora sí vamos a bailar en la fiesta de Deadpool Para ver si podemos desbloquear el traje este El nuevo estilo Ahí lo tenemos Ahí está Súper sencillito Y fácil de hacer Ahora vamos a irnos rápidamente al lobby Para ver si Lo desbloqueamos ya de una vez Espero les esté gustando este video Y a ver como se ve mientras lo desbloqueas Se va a ver tal que Tal que Ahorita se me crea el Fortnite ¿No? Tal que así Está Mamalón Ya por fin lo conseguimos Y lo tenemos aquí Ok Esperemos en un futuro Añaden el estilo Dorado Porque está Wow Así que ya saben Con esto van a poder desbloquear El nuevo estilo de Deadpool Espero les haya gustado Un saludito Y bye bye